Buenas tardes Sí, buenas tardes Don Héctor Sí, vengo aquí a cobrarle un dinero ¿Cobrarle un dinero hoy? Sí, un dinero ¿De qué? Que su sobrino, Danilo Me cogió prestado y lo estoy llamando Para que me pague el dinero, lo que quedamos Y él se hace, se está haciendo el loco Porque no me está contestando la llamada Lo he dejado unas cuantas llamadas No me las contesta Así que yo vengo donde usted Como usted es el tío de él Para que me pague mi dinero Yo lo que quiero es mi dinero, mire Pague mi dinero y yo me voy Estoy bien tranquilito No, no, bien tranquilito Como yo le dije Él me cogió mil dólares Que me lo iba a pagar Lo he llamado unas cuantas veces No me contesta el teléfono Yo vengo donde usted Usted es el responsable Como tío de él Que me pague el dinero Así que usted me paga los mil dólares Y yo me voy Tranquilito Eso es todo Pero bendito Yo sé que él es el sobrino mío No, no, no Bendito De bendito nada Yo lo quiero que usted me dé mi dinero Y yo me voy No, no, bendito nada Yo le digo Usted no me está entendiendo Pero es que si yo lo que tengo en casa No, no me está entendiendo usted a mí Usted no me está entendiendo a mí No, 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 ya estoy cansado de esto No, no, no Le estoy diciendo que me pague mi mil dólares ¿O qué es lo que usted no entiende? ¿Qué es lo que usted no entiende? No, no, suave No, pague mi mil dólares Y yo me voy ¿Qué es lo que usted no entiende? El culpado lo hizo usted Porque usted se le dio unas instrucciones precisas Y vino Está bien Eso es lo que le dio la ganancia Pero ustedes tienen que decirme Que el padecer del corazón Si el padecer del corazón Pero es que yo no sabía nada Caramba, tú no me dijiste a mí Tú no me dijiste a mí Que es la padecer del corazón Tú no me dijiste eso a mí Tú no me hables A mí tú no me hables Mira lo que le dice a mi tío Tú no puedes hacer así Es tan fuerte la broma al señor No, no, pero es que yo no entiendo Yo no entendí Que es el padecer del corazón Tú no me dijiste a mí El deber Tú no me pongo No, no, no No, no, no No me perdonas Yo te dije a ti que soy tranquilo No puedo decir lo que hiciste Tú me dijiste a mí Hacerle una broma a tu tío Y tiene que hacerle así Pues yo no sabía Que es el padecer del corazón ¿Qué es el padecer del corazón? No, no, no Tú me dijiste a mí Tú me dijiste a mí Hacerle una broma No, no, no Y ahora ¿Ustedes me dieran que seялиj monsieur a la chile No? No te vayas a mí Hacerle una broma de disco Que es el daño Hacerle una broma con el ¿Y te zafaste con él? ¿Le puedes dejar hablar? ¿Quién estaba haciendo la broma? ¿Yo? ¿Yo? ¿Pero ustedes tenían que averiguar que el señor aparecía del corazón? Yo fui el que le habló fuerte a él. Fui yo. No, yo sé, yo sé. Era una broma. Las bromas son bromas. Y eso fue lo que yo vine. Me presté, me presté. No, yo no soy culpable. La culpa de ustedes es que demandaron el poder. ¿Por qué tú me vas a demandar? ¡Por lo que hiciste, mi hijo! ¿Cómo es lo que hice a mí? ¡Por lo que hiciste, mi hijo! 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 ¡Es más! Espérate. ¿Cómo que espérate, caramba? Espérate. ¡Eso es lo que me falta a mí! Que yo me retiré de la vida libre y que me pasen estas cosas a mí. ¡Usted se calma! ¡Usted se calma! ¡Sí! Pues, mi hijo, ¿por qué yo me voy a calmar? Esto hay que resolverlo. Si lo bajan a la culpa, son de ustedes. Mírenlo por vosotros. No, no, porque usted tiene que averiguar. ¡Antes de hacerle una broma! Usted tiene que averiguar la condición de las personas. Pero mírenlo por vosotros. ¡Cállate! Te aconsejo que te calles. Te aconsejo que te calles la boca. Y me empujaron a mí, y lo vio él. Y lo vio el otro. Lo vio él. ¿Qué pasó aquí? Él debe explicar. Yo no le voy a explicar nada. Él no se le dijo en ningún momento desesperada. Y él llegó, no, pero tú, pan, 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 pan. Las bromas son bromas. Usted me dijo que hiciera una broma, y yo vine con eso a hacerle una broma. Tú provocaste la tarea. No, yo no provoqué nada. Aquí lo que provocaron fueron ustedes, y tú lo sabes. Ahora tienes un regulo porque la policía viene por ahí. A mí no me importa quién venga. Tú sabes bien claro que yo no soy culpable. Aquí tú no me vengas. Mira, ya yo estoy cansado de esta cosa. ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo manda a usted? Ya no quiero escucharte. ¿Quién lo manda? Ok, tú sabes que los culpables son ustedes, así que me voy. ¿Ok? ¿Usted sabe una cosa? ¡Dime, dime, dime! ¿Quién sabe? Sí, yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted sabe quién va a resolver esto? Sí, ¿quién lo va a resolver? La gente de Súmate, porque este es una broma de nosotros también. No me... La gran mentira. La gran mentira de Súmate. ¿Quién me digas tú no te gusta? Dile a Súmba, que se vayan para las ventas. ¡Qué adiós a la cámara! ¡Qué adiós a la cámara! ¡Qué adiós a la cámara! ¡Dígale adiós a la cámara! Ellos dos van a pagarla. ¡Ellos dos! La van a pagar sin gratis. ¡Qué broma y broma! ¡Tú sabes que yo soy persona de broma!